Hey, que onda amigos, este video va a ser un poco diferente, ahora voy a subir un juego que se llama Ascensis, no se como se pronuncia en ingles, pero es Ascensis Creed, orígenes, trata de la era de Egipto, de asesinos, me parece, y ya lo estuve jugando, la verdad lo estuve jugando, para que voy a mentir y decir que no lo he jugado, ni sé ni de que se trata, pero en verdad si ya lo he jugado, y sinceramente a mi me gustan los retos fuertes, los retos, pues los retos retos, digámoslo así, o sea, algo complicado, aunque me saquen canas verdes de no pasar cierto nivel, pero ponen a prueba tu nivel de jugabilidad, y este ya lo he jugado yo, y soy nivel 40, y está en modo difícil, como pueden ver aquí en la parte donde está el círculo, he jugado durante 76 horas con 57 minutos, y mi última partida fue el 5 de mayo, no, el 7 de mayo, así es que vamos a intentar jugar otro ratito, lo que quiero enseñarles ahorita es mi atuendo, al parecer mi atuendo es de Anubis, se dan cuenta estoy prendiendo, mis manos están prendiendo fuego, mi cuerpo también, este, 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 como se llama, traje por así decirlo, tiene una máscara de perro, pero no me gusta, para los que no conozcan, Anubis era un guardián, es un hombre perro, que custodia las tumbas de los faraones, por lo que estuve viendo películas como la momia y todo eso, ahí viene la descripción de esto, de este personaje, ahorita mi intención es ver si logro todavía, este, poder, poder matarlo, ahorita, lo que me van a hacer, ya me he encontrado, ya, ya, voy a matar este, ya, no me acuerdo con cuál, ah, ya, hace tiempo que ya no he jugado, la verdad, de ahí, estamos a, ¿qué? ¿6? no, bueno, no sé ni qué fecha estamos, pero estamos a julio, a julio, este, ah, es este, 5 de julio, perdón, son las, no sé, como las, 10, de 6, 17, más o menos, ya me están matando, tiene, tiene demasiado tiempo que no he jugado esto, la verdad, soy el que te va a matar, ok, bueno, este, esto no lo iba a mostrar, pero, es para, para practicar, vaya, ya hace demasiado tiempo que no me, no he jugado esto, no me acuerdo ni, ah, aquí están los, aquí está mi arco, este es de varias flechas, este son, son, es un, es un arco que tú puedes guiar, y me parece que podía yo, este, envenenarlos, ah, recoger y envenenar, este, ya tengo la mejora de que, cuando los mato, ya, ya en automático me, me da lo que ellos traían, les digo, tengo como dos meses, bueno, dos meses ya, mañana se cumplirían dos meses, de que no he jugado esto, aquí puedo llamar un caballo, eh, no sé cómo se llama mi caballo, en realidad, a ver, se llama, se llama, se llama, montura, ajá, no, se llama flecha negra, rápido, firme, eh, a la más leve señal, este caballo es una flecha en forma de animal, perfecto, y, pues, ya, ya han llenado todo, o sea, ya han llenado la verdad todo, me gustó el juego, nada más que después se me empezó a ser un poco tedioso, lo mismo, lo mismo, lo mismo, entonces, eh, mi idea de este video, es ver, si, todavía están, este, activas las misiones, de, de, no, no están activas, rayos, no, no están activas, entonces, no, no tiene caso que subas, quería hacer un video matando a noobies, por eso el nombre se llama matando a noobies, eso es lo que me gusta de, de este, ahí ya matamos a uno, ahora vamos a intentar matar a otro, aquí está otro, rayos, no se murió, ahí ya la vi, me pasé, no me acuerdo cómo, cómo se podría, ah, ya, este es para este, este es este, ¿cómo se llama? ah, se me olvidó su nombre, bueno, es un cóndor, creo, o un águila, creo que es ambos, es una cruza, en realidad ya tiene mucho tiempo que no he jugado esto, se llama, enu, emu, senu, ah, ya está, se llama senu, no es una, bueno, senu es un nombre, me imagino, bueno, vamos a mandar otra flecha, fam, ay, ese perro, parece que le pagan por andar haciendo escándalo, ah, rayos, me pasé, me volví a pasar, y ese ya me detectó, ahí está, ¿cuántas flechas me quedan? a ver, ya valió, tengo una opción, que es donde, no podía silbarle, ah, ya, él ya está alertado, tengo una opción para matarlo, y activo, ok, hasta aquí el video, no pude, ¿cómo se llama? matar a Nubis, a Nubis es este personaje, se los voy a mostrar, ahí, aquí estaba, ¿qué rayos hice? acá está, o que la, es este, ¿cómo le hago para hacerle zoom? o algo, es este, este es a Nubis, así lo iba a, este, a encontrar, si me pongo la capucha de, de Nubis, oh, rayos, hace demasiado tiempo que no he jugado, en serio, ahí está, a Nubis es este, este personaje, pero es en grande, ahorita con la, con el que me iba a enfrentar, es uno grande, 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 ¿se dan cuenta? estoy, este, prendido, encendido, esa nada más es una máscara, el otro personaje con el cual me tenía que enfrentar, este, ah, está enorme, está enorme, eh, y si le ganas, te da, un bastón, que es el que tengo aquí, a ver, bastón, 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 debe estar acá, o no me acuerdo, este, es el que te da, estuve un tiempo, habilitado, ese, este, ese cetro, no es un bastón, es un cetro, es igual, este, pero es el que te da, eh, pues ya nos tardamos 9 minutos, tratando de dar una breve explicación, de este juego, está muy bueno, en verdad, está muy bueno este juego, este, si quieres jugarlo, valga la redundancia, recuerda que lo puedes venir a jugar aquí, en, en Cyberfam, eh, bueno, en el Cyber, está este, está el Year's of Wars 1, el 2, el 3, Chosmen, el 4, el, Call of Duty, Black Ops Infinity, este, de Asian's Creed, y el de Sixth Edge, Rainbow, es de soldados, no me gusta la verdad, no me llamó mucho la atención, este, pero hasta aquí dejamos este video, espero te haya gustado, si te gustó, o no, pues de todas maneras, este, deja tu comentario, si te gustó, da manita arriba, no olvides suscribirte al canal, que es completamente gratuito, y más que nada, este, comenta si quieres que te, wow, comenta si quieres que te salude, o algo, quieres que haga un video, este, voy a comprar unos juegos, estos son más caros, son Xbox One, este, de terror, de terror, me encanta el terror, nada más que con la capturadora que lo hago, se llama Twitch, y en la parte de abajo, me muestra el tiempo, las personas que lo están viendo, el micrófono y la cámara, y a veces en los juegos, que están en inglés, los subtítulos vienen en esa parte, y no se ve, pero bueno, ese es otro tema, este, gracias por ver este video, eh, hasta luego.